Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la sesión matinal de los TES post temporada 2018 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, en la sesión de la mañana, Valtteri Bottas ha mandado en dicha sesión de los TES, bueno, se estrenó Pietro Fittipaldi con Haas y sobre un Sauber completó sus primeras vueltas el finés Kimi Raikkonen. Y bueno, como sabemos, bueno, aquí están los resultados. Valtteri Bottas de Mercedes dio 54 vueltas en el primer lugar, en el segundo Sebastián Fettel de Ferrari con 36, con 58 vueltas en tercer lugar Max Verstappen de Red Bull. En cuarto lugar, Sergio Checo Pérez de Force India con 67, Nico Hulkenberg de Renault con 50 vueltas, Josh Russell de Williams con 42 vueltas, Sin Gilel de Toro Rosso con 51 vueltas, con 50 vueltas Lando Norris de McLaren, Kimi Raikkonen de Sauber con 39 vueltas y Pietro Fittipaldi de Haas con 18. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.